Buenos días, yo soy Laura López, soy la presidenta de SintraBienestar, el sindicato de trabajadores de bienestar familiar. Apoyamos el paro nacional, hacemos parte de la CUT regional. Invitamos a todos los cazanareños a que se unen, porque estamos cansados que pasen por encima del pueblo. No estamos de acuerdo con el paquetazo de Duque, no queremos que nos suban los impuestos, no queremos seguir pagando por la corrupción de los políticos. Y nada, la idea es que nos sumemos todos al paro nacional y que nos acompañen, que dejemos de ser indiferentes.